Estamos aquí de vuelta en esta noche de Intel Extreme Masters de Giyongi. Acabamos de presenciar ya el estreno de este equipazo de Gigant Gaming que se ha quedado con la victoria contra el Team Liquid, un Team Liquid que no ha estado muy allá, a lo mejor ha sido un mérito de Gigant, que la verdad es que tanto Knight, como por ejemplo Upset, que lo ha hecho muy bien toda la partida. Yo soy Bondal, me acompaña, creo, si no ha desaparecido en combate el señor Red Lucas. Lucas Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eres un hater, Lucas, te lo tengo que decir. Pobre Upset. Se han esquivado todas las flechas, pobre hombre, que si el temple de Vayne, que si el destello de Matt, que no seas tan duro con Upset, que Upset es un pedazo de jugador. Lo llevo dentro yo a Upset, lo quiero un montón. Le voy a dar, como te voy a decir a Upset, ojito con él. Pero bueno, buena partida igualmente de Giants. ¿Qué te ha parecido? Porque no te estaba escuchando antes, ¿qué te ha parecido Giants en su presentación del nuevo equipo, aunque está Mighty Bear, que no es probablemente el jungler titular que tendremos después, pero ¿cómo lo has visto? Pues la verdad es que no me ha desagradado Giants. Tal vez me haya decepcionado un poquito el pick en la parte de la top lane, obviamente no es responsabilidad de Flaxis. Claro, a ver, yo lo he puesto por ti, te digo, me duele un poquito tener a Flaxis y dar una Poppy, ¿no? Es como, bueno, pero las exigencias del guión y la mastida, el coloso. No sé, o sea, es un poco... Yo he visto jugar, de hecho en Dominos Go for LoL le hemos tenido a Dandan Double D jugando un Jax con Colosso contra Nautilus y Bondal. ¿Le pega un abuso el Jax? A mí es que es el Jax de Double D, ¿vale? Que Dandan es de su campeón favorito. O sea, pero Flaxis también tiene un buen Jax. Ya, pero es un poquito distinto lo que sabemos, ¿no? Los jugadores que a lo mejor tienen un pocket pick para ellos, que en competitivo es un poco distinto. Aquí vemos el team profile. Recordamos, bracket de winners, los dos que han ganado su mejor de uno en la primera ronda de esta fase de grupos B, Condu Monster, que le ganaba a Dark Passage del equipo turco. Tenemos aquí a Roach, Punch, Edge, Sol y Gager. Enfrente pues tendrán a los gigantes, que acabamos de verlos, pero que no os vayáis, que tenemos más. Ya esto ahora es mejor de tres. ¿Cómo veis a los gigantes contra este equipo coreano? Que lo hemos dicho antes en el primer partido con Shiniki, ¿no? De que es un equipo coreano, que en la EDCK, pues ni fu ni fa, ¿no? En las últimas plazas generalmente, junto con Longfru y algún equipo más, pero que ha llegado a Dark Passage, les ha hundido en la miseria. ¿Crees que van a poder hacer lo mismo contra el Jax? Pues, no lo sé, no lo sé, la verdad. A ver, los coreanos siempre tienen un juego bastante metódico y el problema de Giants es que ahora mismo a rotaciones no creo que vayan a ser buenos porque están empezando, porque es un equipo que se está formando. Entonces, aquí los tenemos, Flaxis, Mighty Bear, Knight, Upset, Haslin y el entrenador Lozark, el español, Club Español y Pondal, decía si van a poder hacer lo mismo. Yo creo que Kundu debería ganar con relativa facilidad, pero no sé si nos va a sorprender aquí el equipo de Giants porque Haslin ha jugado una cira muy, pero que muy buena. Knight, que ha sorprendido con esa Cassiopeia, aunque hace lo que Knight hace con Cassiopeia. Una cosa, Knight ha hecho lo que hace Knight con Cassiopeia, pero es que creo que Golden Blue... Ha habido una ocasión que estaban cuatro de Giants a 10% de vida en el medio y él estaba entero y digo, pero márcatela y busca la cuadra, tío. Haz algo. Se ha quedado dando vueltas con miedo. Está siendo un KDA player. En mis tiempos de Team Liquid con Fenix esto no pasaba. A mí no me ha gustado Golden Blue, también es que era muy fan de Fenix. Entonces es como dejarlo con tu ex y verlo con otro, el otro va a ser peor seguro, ¿no? Pues lo mismo. Me ha pasado con este midlane de Team Liquid, que para mí ni fu ni fa, un pick como Rice, que no lo ha aprovechado en absoluto. A ver, ha sido una partida, también te lo digo, ¿eh? A ver, claro, es una partida, no podemos juzgar tampoco al equipo ni a los jugadores a su máximo exponente por solo una partida, pero son las sensaciones, Lucas. Una IEM que tenemos ahora en pretemporada, que empieza ya en tres semanas. Bueno, tres semanas y pico, ¿no? Creo que es el 17, empieza el ECK, 19 Liga China, 20 Europa, 21 Norteamérica. Queda menos de un mes. Queda un mes para que empiece la temporada regular de todos estos equipos. Estas son impresiones que nos dan de pretemporada. Podemos juzgar, no crucificar a alguien, pero sí juzgar en lo que hemos visto. Y a mi Team Liquid, realmente, pues no mucho. Así que vamos a ver que vamos a pasar ya de ya a esta fase de Pixivans en el winner bracket. Tenemos en el lado azul al equipo de Kong to Monster. Lado rojo para los gigantes, que vienen de ganar de forma bastante solvente a un Team Liquid que ni funifa. Aquí vemos los Pixivans. Primero, tres. Me gustan tres en coreana porque el primer emoticón me parece la carita feliz. Me encanta. Pues baneo que le cae a Haslin. Kong to Monster, que vienen organizados, vienen todos de traje, corbata. Vienen del cole. Les faltan los chalecos. Igual aquí las pausas son tan largas porque se van al cole, firman el papelito de asistencia y devuelven. Por eso van a ser de uniforme. Pues no lo descarto. Sindra, baneada. Rengar, que no va a tocar. Mighty Bear. Con la de Giants, que ha tenido un papel bastante decente. Sí, un poquito más que correcto. No ha sido el carry, pero sí que lo ha hecho bastante bien. Ha hecho lo suyo. Ha hecho lo que tenía que hacer. De todas formas, mira, fíjate cómo... A Giants le han puteado, ¿eh? Porque la han puesto en el lado rojo. Y eso siempre en este parche y en el parche siguiente, en el 6-24, es una putada porque tienes que banear Sindra, LeBlanc y Raiza. No ser que quieras dejarle otra vez a Raiza Kong to Monster. Lo que pasa que, claro, tienes a Edge enfrente. No tienes a... ¿Cómo se llama? El de antes, el Golden Glove. Entonces, al igual te va a costar un pelín más. Pero bueno, Giants que perfectamente puede hacerlo. Deberían banear Leasing en el caso de que no banen Raiza. Es una alternativa bastante buena. O Poppy. Pues se vienen Autilus, Maokai y la top lane. First pick de Leasing, que lo tiene clarísimo para Punch. Pues esto tenemos aún disponible Raiza en la grieta. Tampoco hay que pensar por coger Raiza porque puedes coger Casio Pella para contrarrestar, que ya hemos visto lo que es capaz de hacer Knight con este campeón. De hecho, es probable... Creo que lo que me ha sorprendido del primer draft, Lucas, ya no ha sido la elección de campeones, sino se me ha hecho raro ver que cogen el pick de Flaxis, no en última rotación. Ver ahí que en segunda rotación ya sepas cuál es el top lane y guardar el último pick para la calle central es lo que más me ha sorprendido de este Giants. Pero es bobo que toca adaptarse. Sí, pero a ver, también te digo que ahí estaban esperando al posible pick de Raiza. Flaxis, que enseña su característico. Veigar, Nautilus, que puede asomar para Haslin. Mighty Bear, que podría coger de nuevo esa Rek'Sai. Va bastante bien contra Leasing. Y Nautilus, que... Ahí va. Pues ahí está. No hay prisa por coger Rek'Sai. Saben que ahí tiene Leasing piqueado. Pues mira, no es mala elección. Corre ese mismo rigor que antes, ¿no, Lucas? Te pueden contestar con Cassiopeia, aunque creo que Raiz es un pick, que es un power pick. O sea, si puedes tenerlo, deberías tenerlo. Ahí está. Esa Cassiopeia para hacer counter al Raiz. Me parece arriesgado, pero bueno, probablemente se vayan a guardar ese Nautilus para el final. Ahora deberían coger el AD Carrey y esa Rek'Sai. Van a jugar con el flex de Nautilus. Karma, que va a ir para Gugger. Cassiopeia, que va a ir para Edge. Una cosita, Lucas. En Giants, teniendo a Haslin, el flex de Nautilus es muy poco flex. Sabemos que Haslin tiene una relación de larga duración con Nautilus. Pero tienes que jugar con el flex, creo yo. Ah, no, no. Claro, claro. Lo que quiero decir es eso, que te permite jugar con el flex por eso mismo, porque sabes que no se van a cortar ni tres en llevarlo a la calle de support y más con Cira fuera y karma piqueada. No veo otro campeón con el que Haslin pueda estar igual de cómodo. Quizás Braum, si me apuras, o similar, pero es que Nautilus lo lleva jugando desde chiquitito. Desde que estaba en la beta, 10 segunditos que le faltan a Giants, Rek'Sai y Ezreal. Para el equipo de Giants, te decía que estaban jugando con ese flex, va a ir 100% al carril inferior. Trandel, que podría parecer para el equipo de Giants, es un pick que pega muchísimo con el estilo de juego de Flaxis, Jin, que va a ir para Sol. El tema de la hora es que te queda Maokai para la top lane. Es verdad que Keren está disponible y sabemos que antes se lo habían mareado a Giants. Flaxis lo podría jugar, depende de lo que tenga delante, ¿no? A ver, Maokai o Jace, la agresividad sea dueña de la grieta. Qué inteligente, Kundu Monster. Qué inteligente, porque si te coge Keren... Espérate, que lo puede hacer, Lucas. Que es el niño maravilla. Que si alguien lo tiene que sacar, va a ser él. Por favor, manos al aire, la Genki Dama, todos dándole energía a Giants Gaming. Tiene que llegar nuestra energía hasta Seúl. Por favor, Lozark, por toda nuestra relación que llevamos por Twitter desde hace dos años, dale, Yasuo, a Nautilus. Es el momento. Estaría impresionante que lo eligieran. Eso sí, es arriesgado de narices, pero podrían. No sé. No lo tengo nada claro. Yo prometo que si lo piquean, no voy a romper la mesa como Ibai, ¿vale? Porque es nueva, es muy bonita, no la voy a romper. Pero estaría bien. Y viene... ¡No! ¡No! ¡Flaxis! ¡Flaxis! ¡Ja! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué han hecho contigo? Le han cambiado la religión a Flaxis por meterse en Giants. Este no es el Flaxis que yo conozco. Este no es el chico rubio del que me enamoré, Lucas. ¿Por qué le han hecho esto? Le acaban de arruinar el futuro, pobre chaval. ¿Pero qué ha pasado? Le han fastidiado la vida, Lucas. En fin, yo mientras me recupero de este susto, de este susto, le digo, no, es que, bueno, estás calvo. Hombre, con cosas así. El tema, recordamos que gracias a nuestros patrocinadores de esta Intelextreme Masters de Guiongui, aquí del estudio de Shell España, a HP, ¿no? Que ha presentado los nuevos productos, sobre todo el magnífico Cubo, que es una única barbaridad de PC, también el otro sobremesa con refrigeración líquida, el portátil que sí tenemos aquí con nosotros, que usamos para chatear con vosotros mientras estamos retransmitiendo. Y recordad, sobre todo, que tenéis estos tres pedazos de productos con procesador y siete última generación, los tres listos con realidad virtual ya, con VR Ready, cualquier cosita que queráis, con la tecnología de NVIDIA con la gráfica 1070 GTX. Además, no se está por pantalla, pero aquí, que lo dice aquí abajo, ¿sí, no? Aquí, a ver, aquí. Dios que no se hace de nombre del tiempo. Aquí, con Gaming 10, tenéis un descuento del 10% para todos estos productos de cara a ahora estas navidades. Y, chicos, sin más, vamos a pasar ya enseguida con la partida que se preparan los equipos dentro de las cabinas. Y estamos a nada, Lucas, de saltar a la grieta del invocador. Y por el chat, por favor, los más de 1.300 personas que estamos con Kondoo más 1 o Giants más 1. A ver qué va a pasar ahí. Yo creo... Yo voy con los gigantes, Lucas. Yo me la juego. Yo me la juego. ¿Sabes qué pasa, Bondal? ¿Qué ha pasado? Que han cogido a Maokai. ¡Maokai! ¡Arrancamos! Ahora sí que tiene la grieta del invocador, el winner bracket, que tenemos aquí a Kondoo Monster lado azul, Giants Gaming lado rojo. Me acabo de dar cuenta, Lucas, de que soy un poquito retrasado y he dicho Kondoo más 1, Giants más 1, entonces todo el chat está lleno de más 1. Así que, bueno, está bien. Con todo el mundo contento. Pero no pasa nada. ¡Ojo que van a hacer la trapiña! ¡Se va a venir! ¡Se va a venir! A ver si lo hace. Está aquí el señor Papa Roach. ¿Están todos? ¡Pero que están todos! ¡Aaah! ¡Que se viene el ancla! ¡Cuidado, Gagel! ¡Que puede explotar! ¡Karma, que está viva! ¡Se escapa, pero no! ¡El disparo arcano! Por parte de Upset se lleva la primera sangre. Sol con el crítico también acaba con la vida de Mighty Bear. Esto ha sido un 1 por 1. Y nada, minuto 1. Nos partimos la cara. Repartición de kills. Eso sí, 200 arriba para Giants. Primera sangre para el Ezreal de Upset. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar en esta partida? Primera sangre para el equipo de Giants. Salen beneficiados los dos AD carries que van a poder comprar. Sol, que no ha comprado la espada larga. Bastante extraño. No ha comprado nada. Que ha hecho Sol. Se guarda los 300 de oro. Le da exactamente igual. ¡Ah, claro! Porque no tiene... Porque no tiene primera sangre y solo se puede comprar botas. Correcto. Tampoco hubiera estado mal contra Nautilus Ezreal empezar con botas. Te ayuda mucho en la fase de líneas sobre todo a esquivar los disparos arcanos Ezreal. Pero bueno, un disparo místico. Un disparo arcano y ya está. Pero hay un problema. Y es que Sol no tiene flash, no tiene curar contra Nautilus. Va a depender de Gagel. Va a depender de lo que está haciendo Gagel ahora mismo, que es zonear, meter debajo de torre al equipo contrario y rezar. Pero como le da mightibar como ir con Rek'Sai, lo va a tener complicado. Si no voy mal, Bondal, los coreanos siempre le han llamado Gugger. ¿Cómo, cómo? ¿Gugger? Ah, pues Gugger. Ya está. Y aquí se aprende todo. Ah, bueno. Y es que en aquellos tiempos comentaba Quentin y yo antes le seguía el rollo. Así que, pues Gugger, Gugger. No pasa nada. Y esto es un stream didáctico e interactivo, Lucas. Como los que hacía Reven en sus buenos tiempos. O sea, ¿que va a estar en sus malos o cómo? ¿El qué, el qué? Está en sus malos tiempos, pobre Reven. No, yo te hablo de lo que le llevó al estrellado. Que le hizo famoso. Famosísimo. Pero bueno, aquí Mighty Bear, que le están viendo con el guardián. Ah, no. Es suya propia. Es que la habían visto. Pero bueno, saben que están por la zona pingando tanto Lobos como Gromp. Y la partida, que ha remontado fácil en farmeo el equipo coreano en este minuto. Está dando penita, eh. Ver a Flaxis con Makai, de verdad. Pues Flaxis, que antes era el agresivo, antes era el agresor y ahora es el agredido. Cuidado con Edge, que puede robarle la jungla a Mighty Bear, que está a mitad de vida. Edge, que sabe ahora mismo dónde está el jungla de Giants Rush, que va a guardear también la zona Flaxis, que de momento está sufriendo bastante. 11 creeps por debajo del top laner coreano. Mientras tanto... Ojito aquí abajo, que se viene con todo sobre. Gugger pierde más del 50% de vida. Las cadenitas, que no las usa para curarse, sino para zonear. Y cuidado, el ruteo, que lo para muy bien Hastling, para evitar que Upset se quede quieto. Y Gugger, que bueno, tiene los hitos de invocador. Y aquí arriba, que se viene con todo Punch, con este Lee Sin en la propia jungla de Mighty Bear, que no lo está dejado tranquilo ni un momento. No puede ser arriesgado, porque Flaxis tampoco está en situación de pelear ahora mismo. Y esto es lo que tiene que hacer el equipo de Kungtu Monster. Intentar pushear todas las líneas. Tienen Cassiopeia, tienen Jace, tienes un Lee Sin. Puedes jugar agresivo, puedes buscar al otro jungla. Lo hacía bastante bien ahí Punch. Intentaba el gancho también en esta botlane Hastling, intentando buscar a Sol, que va a recuperar los summoners dentro de nada. Punto importantísimo para la botlane de Kungtu Monster. Y ahora mismo, Gugger y Sol, que van a ruamear. Van a buscar ese guardeo en la jungla de Giants. Van a intentar espotear de nuevo a Mighty Bear, control absoluto de Kungtu Monster en este early game encima del jungla de Giants. Mighty Bear, que de momento no está pudiendo hacer absolutamente nada. Y se tiene que dedicar a Farmer. Pues sí, yo creo que el punto importante de esta partida y más peligroso, es la calle superior que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Lucas. Ya dejándonos la broma de Flaxis con Mokai. Bueno, más que broma, chiste de humor negro. Pero bueno, quitando este tema. Es que mira lo que le está haciendo Rhodes con Jace a Mokai. Es que no puede aguantar la línea. Es que le está duplicando en farmeo, Lucas. A ver, es lo que te toca, ¿no? Con un Mokai en early game contra un Jace, pues te va a jarrasar constantemente el teleport que cae por parte de Flaxis. Eso va a significar que Roach va a poder llegar a la línea muy rápido con el portal, con la E. No debería gastar el teleport del top liner de Kung du Monster, pues lo va a jarras. Le da igual. Bueno, lo quiere asegurar. Quiere minimizar el farmeo. Sabe que tiene una ventaja bastante clara. De hecho, vuelve ya con el bacteriófago mientras que Flaxis ha vuelto con doble anillo de Doran, que le va a ayudar bastante para poder farmear sobre todo, ¿no? Al gastar mana y recuperarlo poquito a poco con esta ayuda que te brinda el objeto, lo va a necesitar. A ver si minimiza la distancia y ojito aquí Punch que puede guiarla. De todas formas, ahora que lo pienso detenidamente, creo que le viene bien gastar ese teleport, porque lo que quieres es aumentar la ventaja con Jace. Quieres escalar cuanto antes posible. Claro, eso te he dicho. Le puede humillar. Claro, y que si Jace se teleporta abajo, ¿qué va a aportar? Daño, sí, pero es que es un Autilus. Es un Ezreal que se puede escapar bastante fácil. Y Sol y Gugger deben o deberían ganar la línea con relativa facilidad, porque tienes una Karma que puede pushar muchísimo más fácil de lo que lo puede hacer Nautilus. Y la limpieza de oleadas por parte de Jhin es bastante decente, así que... 400 de oro arriba en el Roach contra Flaxis, por el momento. Si es que lo único que va a hacer Roach es arrasearle y tirarle la línea a la torre. Pues sí, aquí el buffo rojo que a puntito ha estado de llevarse el susto, ¿no? O era un túnel lo que estaba quitando Lee Sin. Llegó la cámara un poquito tarde. Pero es que mira la diferencia de oro. Después de la primera Sanger que había caído en manos del equipo español, Sol, van 500 arriba los chicos de Konduri y es la diferencia de farmeo en todas las líneas menos Upset, que es el único que está sacando un poquito más de provecho. ¡Y ala! Roach que le acaba de robar el golem grande. Esto duele, ¿eh? Porque te quitan 70 de oro más el bono de experiencia que pierdes por tener el machete y encima se lo ha llevado, ¿veis? ¡Ojo aquí abajo que tenemos acción! Sol que intenta escapar del daño la cadenita de Gugger que es buena para Upset en seco. Aún no hay nivel 6 por parte de los AD Carry. Esto no creo que vaya a mayores. Pero se tocan las caras. Es lo que tiene Nautilus, que va realmente bien contra Karma igual que hace... corrígeme si me equivoco Lucas, pero igual que Braum o Alistar, ¿no? Cualquier cosa que sea tirarte en la cara de Karma ayuda. Cuidado que se viene el Mighty Bear. Aquí no tienen guardias de visión. ¡Uy! Lo acaba de intentar Hastling. Destello fuera de Sol. Le sigue Upset. Sol que puede caer. La kill se la lleva Rek'Sai. Está ahora solo Gugger contra 3 de los mismos de Giants. Buena acción. Buen gankeo. Pero así sigue por debajo el equipo español. Sol. Pues... la verdad es que le ha salido bastante bien a Giants. Que de nuevo le gastan los 2 Summoners a Sol. Y eso va a seguir siendo un problema. Porque tienes a un Nautilus en frente... Que Gugger no ha gastado Extenuar, Lucas. Dime. Que Gugger no ha gastado el Exhaust. Pues fíjate. Y creo que tal y como estaba, que han muerto muy... de refilón. Igual sé que se hubiera podido salvar en esa ocasión en la de Carrick Condu. Pero bueno. Cosas que nunca sabremos. Es la muerte de Schrödinger. Bufa Azul que recibe Knight. La calle central. A ver si le puede aguantar un poquito y recuperar farmeo contra la Cassiopeia de Edge. Se lo pasa mal Rize, ¿no? En este emparejamiento 1 contra 1. Sobre todo en los primeros niveles. Y al que vemos fuera de momentos a Flasis en este 1 contra 1. Más de 30 súbditos por debajo. Porque es la dificultad que tiene, ¿no? Desde el minuto 1 estar condenado a farmear debajo de torre. Sí, no... No está aguantando para nada bien Flaxis. Tiene un matchup bastante complicado enfrente. Mighty Bear que ni siquiera se ha pasado por esa top lane para ayudarle. Y el dragón de fuego que está cayendo bastante, bastante rápido. No está por la zona. El jungla de Giants. Esto va a ser dragón infernal. Completamente gratis. Ojito que tenemos aquí abajo el telón que se viene con todo Hastling tanqueando el daño. No tiene destello. ¡Se quiere escapar! ¡Qué bien! Lo acaba de hacer Punch con el destello y la onda sónica en la cara del support de Giants. Se llevan el dragón infernal. Se llevan también una kill más en la bot lane. Próximo dragón que también va a ser de fuego. Ojito que como coja el control de objetivos con Doom Monster y asegura un segundo dragón infernal teniendo Jace, Casio, Pella y Jin puede ser una locura. ¡Ojo en medio! ¿Pero qué está pasando? ¡Night! ¡Te vas a ir al pozo! Echaba a Fantasmal. No gastaba absolutamente nada. El mid laner de Kongdu Monsters. Y aquí ha estado facilito para el equipo coreano. 3 a 2. 1700 arriba de oro casi. Llegan los vaqueos. Le complica la partida ya en estos primeros minutos. Sí, además están perdiendo porque Kungdu Monsters tiene en todas las líneas un matchup superior. Jin y Karma que van a ganar a Ezreal y Nautilus. Casio Pella que va a tener la presión hasta late game en ese Rize. Fíjate, ¿no? Como Edge puede meter muchísimo daño encima de Knight. Knight que no puede hacer absolutamente nada para evitarlo. Se llevaba la kill ahí Edge. Y en top lane Roach que le va a meter presión todo el rato a a Jace. Por lo que Punch va a poder hacer lo que él quiera en la jungla de de Mighty Bear. Así que el jungla de Jayans que debería estar desaparecido a partir de estos minutos según Edge vuelva a línea. Así que Bondal 3 a 2 en el marcador y la ventaja de oro que debería empezar a aumentar para el equipo coreano. Roach que sigue aumentando esa diferencia de súbditos en la top lane. Y encima ahora Lucas Roach tiene el teleport disponible mientras que Flaxis lo gastaba para volver. Así que una ventaja más estratégica para el equipo coreano. Ojito que se puede venir aquí avance retorcido sobre Roach. Está en el 1 contra 2. A ver si puede hacer el milagro del top laner coreano. Va a estar bastante complicado. Aparte de un empujón a Mighty Bear aún tiene el destello disponible. Veremos si lo puede hacer. Ahí está el destello de Dairus. Pero Flaxis que le persigue con todo lo puede hacer. Niño maravilla que se lleva la kill. Necesitaba la ayuda de Mighty Bear para lograrlo. Pero una kill. Es una kill. Eso sí, rotación perfecta del equipo de Kongdu que se va a llevar la primera torre de la partida en la calle central. Llega la ancla por parte de Hastling. Cuidado que Punch puede tener problemas. Se queda bajo mínimos. Salta con todo Knight. Y primera kill para Rice. Menudo escudo que se ha puesto encima. Recibe el extenuar. Sol mientras tanto que ha matado al bueno de Hastling. Uno por uno en la calle central. Pero el oro, el global, el de la torre, es para los coreanos. Pues... Kungdu Monster que hacía una rotación perfecta al carril central. Dragón Infernal. Segundo de la partida Roach. Que lo intentaba... Perdona, sigue, sigue. Fíjate, eh. Fíjate como el daño ahora mismo por parte de Sol era importantísimo. Edge que lo hacía bastante bien. Sacaban una kill por una y una torre. Así que... Muy rentable para Kungdu. Voy a explicar una cosita. Porque la gente por chat igual no es que no sabe. Me dice, ala, se ha equivocado. Ha dicho flash de Dairus. No, no, chicos, chicos. Vamos a ver. Mirad la Wikipedia. Vale. Esto es histórico. Ese flash lo hizo famoso Dairus. Porque era el único que lo hizo. Vale. En competitivo. Un flash de 3 metros de longitud. Y por eso se le conoce como tal. No es que esté Dairus jugando. Ojalá estuviera Dairus jugando. Pero no es el caso. No es el caso. Y hasta aquí la lección de historia de hoy. No es lo que tiene bueno Lucas ser mayor como yo. Que te puedes permitir el lujo de contar cosas de historia que te tienen que escuchar por viejo. Si lo dices sea por algo este señor. Ya está. Lo que le está cantando al amigo Roach a Flaxis es una nana. Porque lo va a dormir y lo va a mandar para base según se vaya lanzando la partida. Ojito aquí que se viene el uno contra uno de Roach. Flaxis lo tiene complicado. Activado aquí todo lo posible. Se escapa por la mínima. Ya te digo yo que Flaxis no va a jugar Maok en la siguiente partida. Pues era un autoataque. Le faltaba un autoataque simplemente a Roach. Está viniendo Reksa y Mighty Bear que viene a defender esta top lane. Media vida que le falta a la torre de la calle inferior. Y Fondal esa torre que debería caer. Segunda torre para Kung Du Monster. Esto pone en serios apuros al equipo español. Giants sufriendo muchísimo contra un gran Kung Du Monster. 3.000 arriba ya eh. Los coreanos dime. Eso que ya son 3.000 arriba para el equipo coreano por estas dos torres de ventaja. A pesar de que la primera sangre caía para Giants. La torre de top que no debería tardar más de dos minutos en sufrir el mismo destino. Dragón infernal en apenas un minuto y cinco segundos. Y este dragón Giants está obligado a pelearlo. Porque si dejas dos infernales en un equipo con un Jhin. Sabiendo la cantidad de daño que consigue este campeón. Se les puede ir de las manos por completo la partida. Si es que no se les ha ido ya. Poco a poco eh. Poco a poco vuelve Flaxis a la partida. Está recuperando la ventaja de farmeo que tenía ahora mismo Roach. El dragón infernal que sale en 35 segundos. Los dos top laners que tienen el teleport disponible. Y Edge que está por la zona. Vaquea el jungla de Kung Du Monster. Le quedan 30 segundos para llegar a ese dragón. Así que podría ser problemático. Reckside que está llegando también. Lo saben los dos equipos. Y Roach que debería intentar debilitar a Flaxis para forzarle el vaqueo. Ahí coger ventajas y... Cuidado aquí. Que se puede hacer un lío eh. Ha fallado la mirada petrificante. Se va a tirar con todo sobre el Zed. Que usa el destello para escapar de la zona de peligro. Le persigue. No pero Mighty Bear que se da la vuelta. No tiene el túnel disponible. Ojito que lo pueden encarcelar. Puede liarse muchísimo para la jungla. Upset que está en problema. Lanza la curación. Pero va a llegar el teleport. Va a llegar el bicho. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Hastering que muere a manos de Punch. Edge que está persiguiendo. Upset pero que hace es farmeando. Que viene la policía por arriba. Salda y compañero. Ten cuidado. Va a acabar muriendo porque se mete Roach con todo. Se queda un otro ataque. Cambia. Se escapa. Upset que está vivo. El sueño de Giant sigue con vida. Se mete Punch con todo. Flaxis que muere. Asesinato doble en manos de Edge. 3 por 0 para el equipo coreano. Y van a pulsear la torre. Y ya si acaso a la vuelta nos haremos el dragón. Vaya teleport malo por parte de Flaxis. Llegaba muy pero que muy tarde. Llegaba además en una posición bastante comprometida. Upset que se escapaba muy bajo de vida. Y yo estoy haciendo rimas con mi vida. MC Lucas. Soy Tito MC. Ahí estamos. El Tito. Pues el segundo dragón infernal de la partida para Quantum Monster. Y ojo que el tercero también va a ser infernal Lucas. Oh dios. Para infierno el que está viviendo el equipo de Giants en este momento. Ya vemos replay. Aquí Edge se ha equivocado muchísimo. Porque no sé que estaba buscando el ulti de Upset que era bastante bueno. Aquí Edge fallaba esa Q que era bastante importante para debilitar a Mighty Bear. Pero claro, si tienes al compañero Punch por la zona metiendo presión en el flash de Hasling que era bastante malo. El teleport muy bueno. Y por qué no estaba tirando teleport Flaxis. Ahora. Podría haberlo tirado muchísimo más pronto. Al final pues Knight iba a caer a manos de Edge obviamente. Ay Arrux. Se ha faltado un autoataque. Sí. Se ha quedado un autoataque Upset. Pues nada. Rip Flaxis. Que ha aparecido y ha muerto. La verdad es que no ha podido hacer mucho aquí el turner del equipo de Giants. Siguiente objetivo que puede estar pensando el equipo coreano. Uy Flaxis. Que solo tienes armadura compañero. Y la Cassiopeia lleva 3 kills encima con el Morelo. Esto va a ser una kill súper sencilla para Edge. Le va a costar un poquito más. Pues porque mira. Porque Magoi aguanta. Ojito aquí. La patada es bastante buena. Bajo el telón por parte de Sol. Puede tener problemas Knight. Que se quiere escapar. Me voy. Ahora me ves. Ahora no me ves. Me escapo de toda zona de peligro. Buena jugada aquí del midranger del equipo de Giants. Y ojo que se viene Mighty Bear. Al amigo Gugger. Que puede estar en problemas con esta karma. Pero se puede escapar. No se lleva la kill upset. Levanta con todo a Pants. Pants que está muriéndose agónicamente entre todo el equipo de Giants. Asesinato doble para la de carry del equipo español. Finalmente Roach. Que acaba con la torre superior. Y se viene el pulso de los gigantes. Pues perfecto. Ahora mismo Giants proponiendo esas cazadas con Nautilus. Hustlin que lo hacía perfecto. Se equivocaba también. Punch con el Flash. Y está flanqueando. Cuidado, cuidado. Que lo está buscando. Qué buen ancla por parte de Hustlin. Destruido fuera del top laner. Que quiere que escapar. Acaba de borrar solo a Upset. Hustlin que va a ser el siguiente. Caer a manos de Sol de nuevo. En retirada el equipo de Giants. No tiene definitiva Knight. Pero esto ha sido triple kill para Sol. Cuidado que acaba de rutear a Mighty Bear. Viene aquí el pimpollo de Flaxis para retrasar el avance de Edge. Tres kills que caen en manos de un Jhin con dos dragones infernales. La cosa se pone muy mal Lucas. Muy, muy mal. Pues muy feo se pone esto para el club español. Ahora mismo Gugger y Roach. Que vienen a intentar hacerse ese heraldo. Se lo van a dejar a Roach. Así que ese Jhin va a meter una auténtica locura con los auto attacks. Apoya también Punch. Heraldo para el equipo de Q2 Monster. Y sinceramente Bondarp esto pone en serio peligro esta primera partida para Giants. El flanqueo por parte de Roach. Que era buenísimo el ancla de Hustlin también. Pero el flash de Roach que venía. Junto con el apoyo de Sol y de Edge. La verdad es que se ha combinado perfecto el equipo de Q2 Monster. Se ha precipitado también Giants. El daño por parte del duplicate de Q2. Ha sido una auténtica locura. El pick de Jhin es muy inteligente. Para evitar cualquier posible pick de Flaxis agresivo. En el caso de que sacar a Kennen también es un buen pick. Así que muy inteligente ahí el draft de Q2. Sí, la verdad es que han jugado mucho con eso. Nashor que aparece en 5 segunditos. Upset. Y no va nada mal con este Ezreal. Va 3-1-2 en el marcador. Las kills han caído sobre él. Lleva ya la mana Mune. Lleva también este guantelete helado. Pero es que Cassiopeia va 4-0. Jhin 5-1. Los dragones infernales que se están notando muchísimo. Pesa mucho. El control de objetivos de Corea sobre el equipo español se está notando, ¿no? Porque muy bien tienen que hacer la cazada. Que tienen equipo para ello, ojo. Pero muy bien tienen que hacerla para poder sacar una pelea ventajosa. Efectivamente. El momento Konduke podría establecer esa visión para intentar conseguir el tercer dragón infernal. Eso les pondría muy de cara a esta partida. Roach que sigue explipusheando este carril inferior. Mientras Edge hace lo propio en la top lane. Y de momento peligro para Giants que tiene que evitar a toda costa ese tercer dragón infernal. Que saldría en 1 minuto 40. Y Bondalf, cuidado con Punch que está por la zona. No tiene el flash. Cuidadito aquí. Hustling. Edge que puede tener problemas. Se mete con todo Mighty Bear. Buena definitiva de Edge. Pero le ha esquivado a la perfección. Knight con un giro de cadera. Le persigue a Rise. Ya puede correr Edge. Cuidado que le puede pegar la última carga y puede detonarlo. Se ha quedado a muy poquita vida. Y ahora llega Punch. Pero Punch no te metes compañero. Ten cuidado que un Rise. Tal y como está la partida ahora. Y ojo aquí porque está Roach en problemas. Dos contra uno. Se viene con todo avance retorcido sobre el top lane de Condu Monster. Jace que aguanta bastante. Pero no creo que muera. A puntito. Qué miedo me da cuando está a punto de morir Jace. Y salta con toda la becarry. Upset ha visto pasar su vida por delante de sus ojos. En nada. En un momentito. Pero la kill. La amenaza más importante que tiene el equipo de Condu Monster. Está neutralizada. Y a ver si aprovecha Jace para coger un poquito el control de la zona de este Nashor. Se ha equivocado ahí Roach. Porque su equipo no tenía ningún tipo de presión. Edge que tenía que haber baqueado. Punch tres cuartos de lo mismo. Se tenía que ir hacia atrás el equipo de Kundu. Y por lo tanto Giants había liberado bastante presión en la top lane. Por lo que podía apoyar Upset a su top laner Flaxish. Y Upset combinándose muy bien para quitarle la vida a Roach. Kill para el equipo de Giants. Recuperan un poquito de oro. Pero la ventaja de Kundu que es bastante importante. 17 segundos para ese dragón. Y cuidado con Edge. Porque está por la zona. Podría ser un pick. A ver que lo está buscando. Edge el más paciente de su edad. Tiene el limpiar disponible. No tiene destello. Saben que está por ahí gracias a Rexha. Y ojito que se viene con todo Edge. Que lanza la definitiva. Pero no es la mejor del mundo. Está Flaxish aguantando con todo el equipo. Edge que puede morir. Pero Sol acaba de borrar del mapa. Hustling. Acaban con la vida de Casio Pella. Súper importante para los gigantes. Cuidado que la puede liar muy parda. Patch que se mete con todos. Flaxish que sigue aguantando. Sigue tanqueando el arbolito. Menudo criticazo. Asesinato doble para Knight. Vamos Knight. Que tú puedes. Este Rise que lo puede hacer fenomenal. Lo esquiva con todo. Quieres flashear fuera. Mata uno. Mata al otro. Se las ha llevado todas. Ace para el equipo de Giants. Asesinato cuádruple para el mid laner. Knight haciendo lo que hacía en la partida anterior. El equipo a la espalda. Y Flaxish el único superviviente de los gigantes aquí. Va a posar la línea. Pues se ha equivocado Edge. Se ha equivocado. Ha tirado ese ulti. No ha impactado en nadie. Estaba muy lejos. Sol. No quería hacer nada de daño. Upset que metía muchísimo junto con Knight. Y esa Teamfight ha sido de los dos carries de Giants. Que pegaban completamente gratis. Sol que se exponía muchísimo. Para intentar arrebatarle la vida. Upset al final lo conseguía. Y fallaba esa Q importantísima. Porque si la hubiera impactado. Se hubiera matado fácilmente al mid laner de Giants. Cuádruple para el coreano. Y Giants que vuelve la partida. Knight lo ha hecho de maravilla. De hecho ha matado a Jin con el rebote. Tenía la carga puesta. Ojito y Upset. Acaba de perder casi la mitad de la vida. No, más de la mitad de la vida. Problemas para él. Se viene Punch con Lee Sin. Que colocaba la onda sónica sobre Mighty Bear. Y este es el dragón infernal. Esto no puede dejar que pase. Jayan. Jayan por favor reacciona. Madre mía como cae. Tercer dragón infernal de la partida en manos de los coreanos. Ya puedes correr. Flaxis que esquiva muy bien el ruteador parte de Jin. Se mete con todo Haslin. Menuda mirada petrificante sobre Knight. Pero Knight aguanta lo que no está escrito. Edge que sigue pegando con todo Casio Pella. Que no se muere. Llegaba a las redenciones también. Primera kill. Flaxis ha matado a Edge. También ahora Upset ha acabado con la vida de Gugger. Ya pueden correr. Rhoads que meten problemas al equipo. Otra kill más para Sol. Están corriendo. Tres contra dos. Pero Upset se ha llevado a uno por delante. Ha muerto otro. Y ahora ha sido Ace para el equipo de Kongdu. Ahí está. Triple kill para Sol. Lo que Knight te da. Knight te quita. Knight que no ha podido pegar casi en esta pelea. Pues ha sido otra vez un problema de Kongdu. Un problema de Sol. Que estaba muy lejos de la teamfight. Con ese abajo el telón. Le tiraba dos ulti. Si no recuerdo mal. A Knight. Y fíjate como Sol está muy lejos de la teamfight. Se está pegando su equipo. Y si vale. Le das a Knight. Pero tiene un escudo. Que es una auténtica locura. Le ha dado dos disparos. Luego le ha dado a Mighty Bear. Lo dejaba muy debilitado. Pero en el momento en el que entraba Sol en la team. Aquí es cuando el equipo de Kongdu muestra. Hacía muchísimo daño. Fíjate. Como ha deleteado la carry de Kongdu. A Upset. Y a Knight. Al final conseguía una triple. Conseguía remontar esa teamfight para su equipo. Y situarles en una tesitura bastante favorable. Y Edge. Que se va a hacer ese azul. Y probablemente vayan a rotar alto. Vamos a rotar todo. Para meter presión en las líneas ahora. Cuanto puedan habría que buscar ese varón Nashor. Que con tres dragones infernales. Estas en posición. Ojo aquí. Que puede tener problemas. Subset. Estaba Edge por la zona. Pero no tiene mucha visión en la jungla rival. Tampoco se quiere arriesgar. Y Kongdu sabe que con estos tres dragones. Cuanto más tiempo pase. Mejor va a ser para ellos. Y más con los picks que tienen. Preguntan cuánto daño tiene Jhin. Ahora mismo. A falta de completarse un objeto. Tiene 494 de AD. Poquito eh. Si. Si. Poquito. Y Edge tiene 300. A falta de dos objetos y medio. Cuidado que Punch recibe muchísimo daño. Por parte de Upset. Este es real. Que empieza a ser molesto. También tiene ya la hoja del rey arruinado. Con los buffos que recibió. Pues se nota bastante. Me está gustando Upset en esta partida. Muchísimo más que. Que con Ashe. También es más fácil. Hacer lo mejor con Ezreal. Que con Ashe en una partida creo yo. Ashe depende mucho del impacto que tengas en las flechas. Y un posicionamiento. Perdón. Más exquisito. Mientras que con Ezreal. Gracias a los saltos y al pokeo. Te lo puedes permitir. Te puedes permitir una licencia. Que con otro campeón. Pues ahí se demuestra. Donde. Donde es bueno un jugador. Y donde no. Upset está. Metiendo muchísimo daño en las teamfights. Lo hacía también en la partida anterior. La verdad es que en teamfights. Su posicionamiento es muy bueno. Y la cantidad de daño que. Que hace. Es perfecta para. Para su equipo. El boloncho de Roach. Que prácticamente no le ha quitado nada a Mighty Bear. Y cuidado con esto. Porque Kundum Monster. Está limpiando ya la zona del Nashor. No tiene Wars. El equipo de Giants. Y esto podría ser una cazada de libro. Una cazada de las coreanas. Cuidado con Haslin. Ahí llega. Y echa ahora Haslin. Que puede estar en problemas. Y los está. Desaparece del mapa. El support del equipo. Madre mía. El pelotazo. Que se acaba de llevar. Upset por partida doble. Muy bien. Uso de esta trampita. Perdón. De visión. El Nashor. Que empieza. No hay dragones de montaña. Pero hay dragones infernales. Mighty Bear. Que podría estar dispuesto a hacer la épica. Esta es la esperanza de Giants. Que Mighty Bear robe el Nashor. Pero muchísimo daño de Poké. Por parte del equipo de Condu Monster. Mighty Bear. Que no se puede ni siquiera acercar al Nashor. A ver si lo va a intentar. No va a poder ni entrar. Entrago a Redención. Lo acaban de borrar del mapa. Ojito. Que esto ha sido el Nashor para Punch. Ha caído Mighty Bear. Upset. Que mata muy bien a Roach. Pero está haciendo un destrozo. Se ha llevado a uno. Knight contra el mundo. Knight que se puede escapar. El crítico. Llegaba a la Redención. Tarde. Otro criticazo. De casi 1300 para Sol. Y no ha sido Ace. Porque Hastin ha llegado a respawnear a tiempo. Pues Nashor para el equipo de Kungdu Monster. Lo hacía perfecto ahí. El coreano Sol. Que deleteaba completamente a Mighty Bear. No podía hacer absolutamente nada. Flaxis para impedir ese Nashor. Al final Edge. Que iba a acabar con la vida de Knight. Y el equipo. No. Era Sol. Y el equipo de Kungdu Monster. Que se hace con este Nashor. Y de nuevo. Rotación a la top lane. Está pingueando ya. Sol. Está pingueando todo el equipo de Kungdu. El dragón de nube. Que va a salir para que Kungdu siga aumentando esa ventaja. En el caso de que lo vayan a coger. Intenta Upset. Limpiar esa oleada del top. Y Kungdu que ahora mismo lo tiene bastante fácil. Tres dragones de fuego. Un Nashor. Y las oleadas pusheadas. Debería ser relativamente fácil ganar esto. Pues parece que Giants quiere hacer la de Fanatic en los viejos tiempos. ¿No? La de vamos muy mal. Vamos a pegar todos. No hay el bajito que se mete. Maitebear con todo. Puede tener problemas. Esto es bueno porque Edge está muy lejos. Google que tiene que correr. Escapar de la zona. En la definitiva de Rise. Que no vale para nada. Y ahora bajo el telón. Viene el Reengage por parte del equipo de Kungdu Monster. Sol ya se ha llevado a Hastling. Sigue la pelea. Explota también. Flaxis que por fin ha matado por lo menos a Roach. Y están retirados a todos. Veremos si pueden escapar de aquí. Uno por uno. Por ahora en este parcial. En este enfrentamiento. Cinco contra cinco. Contando que no estaba Edge pegando para nada. Y no están haciendo absolutamente nada con este Nasher. Cuidado con Sol. Ojo que Sol. Ojo que Sol. Me da muchísimo miedo. Madre mía. Cuidado que la puede liar mucho. Atacan ya la torre de Inhibidor de la calle central. El equipo de Kungdu Monster. Se puede liar la redención que cura una auténtica barbaridad. La torre que finalmente va a caer. Y esto deja expuesto el primer error de la partida. A ver si Pan se quiere tirar con todo contra Abset. No. Inhibidor asegura un objetivo. Nos vamos para atrás. Poquito a poco. Pero más de 10.000 arriba en el marcador. 15, 2, 6 para Sol. 15, 2, 6 para ese Jin. Dragón de nube que va a ir a parar a manos del equipo de Kungdu Monster. Cae rapidísimo. Cuarto dragón para ellos. El siguiente que debería ser dragón anciano. Ahí está. Y como cojan el dragón anciano la partida que automáticamente se acaba. Tienen 3 dragones de fuego. Es muy fácil ganar las teamfights. Con el daño extra. Y Gondalf. Esa Cassiopeia que va bastante fedeada. Sol 3 cuartos de lo mismo. Y los críticos de ese Jin. Pero Lucas. Cassiopeia a falta de 2 objetos. 633 de AP. Todo correcto. Parece un Veigar a minuto 40. Ya te digo. Y esa última pelea les ha salvado. Que Cassio no estaba por la zona. Que estaba arriba farmeando en la calle superior. Y por eso ha intentado una cazada. Pero es que ya les falta daño. Tal y como está la partida ahora. Ojito aquí. Que puede haber otra fiesta. Punch que se mete con todo. Mighty Bear que es deleteado. Y explota. Otra kill más para Sol. Llega el teleport. Pero Hashti va a morir también. Sol con el abajo del telón. Haciendo muchísimo daño. Knight que tiene que escapar con la definitiva. Le saca Roach. Fuera de aquí del tranvía. Otra kill más que ahora cae en manos de Ed. Cassiopeia hace muchísimo daño. Flaxis que sigue vivo. Pero va a ser por poco tiempo crítico de 910 a un Maokai. Esto debería ser ilegal. Solo queda upset para defender la base del equipo de Giants Gaming. Y lo va a tener muy, muy complicado esta ronda de Winners. Que parece que en este mejor de tres la primera partida va a caer para los coreanos. Cae la primera torre de Nexo. Está cayendo ya la segunda torre de Nexo. Y espérate que quiere matar a Upset a puntito para meterse dentro de la fuente. Y los coreanos que no se rinden. Se mete la fuente. Menudo disrespect. Asesinato doble para el AD Carry de Giants. Y a ver si no van a acabar la partida. Sí. Más 50 de oro para Sol. 17-2 con Jin. Clarísimo. MVP de Condu Monster. Que ha hecho una partidaza. 1-0 para ellos. Los coreanos que se ponen 1-0 por delante. Al final esto es un deporte bondalf en el que tenga más coreanos gana. Sí. Y así ha sido el caso. Mira que Knight tenía unas acciones bastante buenas. Upset ha jugado muy bien. Flaxis dentro del pick que tenía también lo ha hecho bastante bien. Porque realmente no ha muerto en línea ni una sola vez. Y ha recuperado el farmeo después. Por tanto no se le puede pedir más a este jugador en este caso. Quizás Haslin sí que ha fallado más en esta ocasión. Con Autilus ha muerto mucho. Iba a 0-7 en un momento de la partida. Y lo que hay que decir es que el control de objetivos de Condu Monster ha sido brutal. La gente dice ya el RNG ¿no? El Random Number Generation. Que si te meten tres dragones de fuego cuando vas perdiendo. Pues ya es complicado remontar. No me ha gustado para nada la elección de Ezreal la verdad. Creo que deberían haber jugado algo un pelín más agresivo. Una Ashe hubiera estado bastante bien. Jin. Bueno. Pero en otro Lucas. Que despedimos por ahora esta Inter Extreme Masters de Kyongi. Volvemos en nada unos minutitos con la segunda partida de este mejor de tres. En el winner bracket. Nos vemos. Eso. Enseguida. Hasta ahora. Paso. Tu razas. Estáis. Tej himo. Pejón. Tej. Tej. Tej.